Enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, colesterol, hipertensión, sobrepeso y otras como la caries, pueden a largo plazo ser resultado del consumo diario de loncheras chatarra en los escolares, advirtieron nutricionistas del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud. Es de suma importancia evitar gaseosas, chocolates, caramelos, chicles, galletas con relleno, frituras saladas con mayonesa en las loncheras, porque crean malos hábitos alimenticios en los menores, lo que posteriormente podría llevarlos a contraer enfermedades de trágicas consecuencias en el futuro. Es fundamental además incluir agua como fruta al natural y jugo de frutas. También debe considerar incluir frutas cítricas como la mandarina, naranjas peladas, piña o papaya o plátano en trozos con azúcar y limón para evitar que se oxiden, así como refrescos como naranjada, agua de cebada, entre otros, y jugos preparados con agua hervida. Estas loncheras saludables, ricas y nutritivas deben ser programadas para 5 días. También debe buscar otras opciones de loncheras por regiones como costa, sierra y selva. Recuerde que toda lonchera debe ser fácil de elaborar, práctica de llevar, ligera y nutritiva.